Bueno, 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 bueno. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Me refiero. Solo me faltan las leds, rollo p*** club. ¿Sabes lo que te digo? Y bastante bien, ¿no? Comparación con los anteriores vídeos. A ver, sí que es verdad que la cama da un poco de todo. De hecho, voy a hacer la cama. Ahí está bien. A ver, cositas nuevas, cositas buenas. Cositas buenas y nuevas. La estantería no es nueva, pero la he cambiado de posición. La silla. La silla. Qué barbaridad de silla. Sí que es verdad que he hecho de menos a mi silla gamer. Esta no es gamer, esta es un poco más profesional, un poco más adulta. ¿Cómo que he cambiado de etapa? He ido evolucionando, he ido madurando. Cosas que pasen. Pero vamos, que la habitación está bastante mejor. Aún le quedan un par de cosillas. Poco a poco, que poco a poco. Bueno, lo que iba. Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mira, se me ha ocurrido la maravillosa idea de cada viernes. Digo cada viernes, pero seguramente sea un viernes a dos semanas o algo así. Ya lo veré. Subiros un vídeo como de resumen de todo lo que ha pasado en el panorama de música urbana en español para que así pues estéis un poquito actualizados. Y yo también, porque últimamente estoy perdidísima. Y nada, obviamente vamos a hablar de Quevedo, vamos a hablar de su canción La Última. Vamos a reaccionar a ella, porque no lo he hecho aún. Y vamos a hablar un poquito de todo lo que ha ido pasando esta semana con la música. Pero antes de nada. Vale, a ver si empezamos con el vídeo. Me pongo los casquitos. Lo primero de todo es reaccionar a La Última de Quevedo. Estoy muy out de la música. Muy out. Pero muy out es de... Ahora mismo estoy escuchando más. Kyler, que cualquier artista de reggaetón. Esto a mi trabajo no le viene nada bien. Acabo de llamar trabajo esto. Sí, con todo mi papo. Vamos a reaccionar a La Última de Quevedo. No va a ser como la reacción entera. Que no quiero que me salte el copyright por un vídeo que puedo monetizar. No vamos a ser tontitos. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a verla un poquito por encima. Ah, una cosa. Sí que es verdad que no he escuchado. O sea, he escuchado la canción un poquillo. No la he escuchado entera. Sí que es verdad. Lo que sí que me he enterado ha sido el beef. Porque hay muchísima gente. Yo me metí en Twitter y había un montón de gente criticando por el hecho de haber metido en este videoclip a gente un poco que digamos controversial. JC Reyes. Que bueno, pues si no lo sabéis, es una persona que subió nudes falsos de La Rosalea a su cuenta de Instagram. Así que, Quevedo... ¿Qué has hecho? A ver lo que has hecho, Quevedo. Vamos a ver lo que ha hecho. Aquí somos imparciales. Aunque ya mi JC Reyes no voy a peinar mejor. Vamos a ello. Dos tendencias en música. Tampoco está sonando mucho, ¿no? Yo también te digo, es que yo últimamente estoy escuchando música inglesa. O sea, es que me creo guay por eso. Flores, bombones y music premium. Que alguien me lo regale, tío, por favor. Ah, por cierto, antes de empezar con el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros, estas cositas. Que son creo que lo mínimo, que son gratis. Y... ¿Sabes lo que te digo? Que para ti son gratis. Yo realmente no gano dinero con ella, pero sí gano. ¿Sabes lo que te digo? Piénsalo. Yo hay una cosa que no entiendo. No solo le pasa a Quevedo. A ver si opinan lo mismo que yo. ¿Por qué siempre son tan dramáticos? Me refiero, Quevedo lleva en el panorama tres años. Tres años. Y es decir mucho. Y al tercer año ya saca una canción que se llama La Última. En plan, como si ya se retirara. Bad Bunny, el último tour del mundo. El último tour del mundo. Que ponía... Ha dicho varias veces que aquí ya me retiro mis cojones. Si parece que incluso este año va a sacar otro álbum más. Los riquetoneros y los traperos son como muy en plan... Dramáticos. Muy dramáticos. Después nos llaman a las tías dramáticas, ¿eh? No es por nada. Pero sí, son bastante dramáticos. Pasa lo mismo con Daddy Yankee. Bueno, Daddy Yankee creo que por fin... Bueno, por fin. Hostia, puta. El hate que me va a caer. Qué barbaridad por haber dicho eso. Me lo merezco. No, me refiero a que lleva diciendo que se retira 25 millones de años. En plan, ha sacado... Creo que estuvo dos años retirándose. Pero creo que sí que se ha retirado ya. A lo mejor me calla la boca y dentro de una semana saca un nuevo single. Puede ser. Es Daddy Yankee, refiero. El papi del riquetón. Seguimos. Era imposible, estaba cuando no tenía nada. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Creo que esto lo deben de haber dicho. O sea, me refiero a lo que voy a decir yo ahora. Lo que voy a decir yo ahora no creo que sea nada nuevo. Como que este videoclip será... Bueno, esta canción, este single... Será como la introducción a su nuevo álbum. Supongo. Y que toda la gente que está apareciendo aquí... Serán colabos de su nuevo álbum. O también pueden ser personas con las que ya he colaborado. Porque todo el mundo que ha salido por ahora ha colaborado. Que si APA, que si el tonto, que si, ¿sabéis? Pero bueno, sigamos. Y llevan todo su... Llevan todo su collarcillo del triángulo. Quevedo Illuminati. Mola mucho la referencia que le han hecho a Lola. O sea, están haciendo como... Bueno, no son a Lola, a todos. Están haciendo como referencias de los propios artistas. En plan, no solo es Quevedo. Es como todos, somos todos. Porque Lola, por ejemplo, le han puesto a las de dragón. Porque su último álbum es El Dragón. ¿Su último álbum es El Dragón? ¿O su single es El Dragón? Yo creo que es El Dragón. ¿Me puede estar metiendo un triple? Puede ser. Ay, mira, ahí ahora va... Es que sí que lo habéis... Bueno, no lo habéis visto, pero había tiburones. A mí Rels... ¿Rels ha colaborado con Quevedo? No, no. Voy a buscarlo ahora. A lo mejor estoy tontísima y sí que han colaborado. Yo creo que Rels no ha colaborado con Quevedo. A ver. Relsby... Quevedo. No, 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 no. Relsby no ha colaborado con... Con Quevedo. Eso significa y confirma la teoría que este videoclip es como la introducción a su nuevo álbum que van a ver todas estas colaboraciones. Dios, ¿cómo se llama este tío? Este gilipollas que lo está petando ahora, que dicen que este va a ser su año. En plan, dijeron que 2022 será de Quevedo, 2023 de Psycho. Y es español. Dios, no sé cómo se llama. Soy una mierda pinchada en un balón. Es para los tiburones del Cruzi. Es este, ¿no? Es este el que dicen que lo va a petar este año. Este, este muchacho dicen que lo va a petar este año, ¿cómo se llama? Buah, no me sé el nombre, lo siento muchísimo. Soy una mierda, es español. Yusef, ¿no? Ese era de la calle, ¿no? O soy yo que me estoy vendiendo un triple. Saiquito. Con la camiseta del gran. Increíble, tío, increíble. La pantera. La pantera, baby. Este señor es mi persona favorita de España. Últimamente, la verdad, muy gracioso. O sea, vaya ojeras que tiene. ¿Habrá dormido antes de hacer este videoclip? Vamos a ver, vamos a ver. El problema de este videoclip, o por lo que la gente le criticó, es porque apareciera J.C. Reyes. Ahora sí. ¿En qué momento se debe separar artista a persona? Es que es una pregunta que nos hacemos siempre. Me refiero, pasa continuamente una persona con la que pasa muchísimo es Kanye West. O sea, a mí personalmente, Kanye me gusta muchísimo su música. O sea, me gusta su música. A ver, muchísimo tampoco. No voy a hacer yo la flipada, pero me mola mucho su música. Como persona, me refiero, Nelly. Y J.C. Reyes es un poco parecido a lo que le pasa a la gente, ¿sabéis? Porque desde que tuvo este videoclip con Rosalía, no sé si lo sabíais, pero básicamente, pues se hicieron nudes de Rosalía gracias a la inteligencia... Bueno, gracias no. Con inteligencia... No sé hablar. Con inteligencia artificial se hicieron, básicamente, nudes de Rosalía. Y J.C. Reyes lo que hizo fue subirlos a las historias. ¿Qué pasa con esto? Primero, J.C. Reyes es una figura pública. Esos nudes eran falsos. E incluso en el caso de que hubieran sido verdaderos, no se puede hacer eso porque estás manchando la imagen de una persona y, pues, publicando contenido íntimo, aunque sea falso. Y, jo, va, está feo. A mí no me haría ningún tipo de gracia. Y desde ahí, pues, está bastante cancelado. Pero es que últimamente lo está petando mucho en España y debe ser colega de Pedrito. Pero bueno, al igual que Lola Índigo no defendió a J.C. Reyes y está apareciendo en este videoclip junto a él, lo que todos deberíamos como, en plan, hacer fom, fom, borrón y cuenta nueva. No te tiene por qué gustar su música, no te tiene que gustar él como persona. Pero no creo que Quevedo se merezca el hate que le cayó por Twitter. Que sí que entiendo el punto de vista de estar flanqueando la imagen de una persona que ha colgado en internet nudes de otra que encima son falsos. Lo entiendo. Bueno, ya pasando de Quevedo que dijimos que este vídeo, pues, sí vamos a recorrer. Qué raro acaba de ser eso. Lo que había pasado esta semana. Pues bueno, también una noticia bastante chula. Ha salido una canción que se llama Una bachata de Lola Índigo y el Saikito. Los dos granainos de mi corazón les amo. La verdad que la canción está chulona rechulona. También ha salido ni un complejo de Railsby. Ya sabéis que Railsby soy un... Es que, bueno, a lo mejor lo sabía. Porque yo siempre digo, ya lo sabéis. Y realmente la gente no tendrá ni puta idea. Pero a mí Railsby me gusta mucho. Y sí que es verdad que, vale, voy a sonar muy básica. Lo sé. A mí me gusta bastante más el Railsby de antes que el Railsby de ahora. También Enrique Iglesias. O sea, Enrique Iglesias ha resucitado. Ha resucitado. Yo no veía a Enrique Iglesias en plan. ¿Dónde ha estado Enrique Iglesias? Es para reflexionar, ¿eh? O sea, ¿dónde coño ha estado Enrique Iglesias? O sea, bueno, pues ha vuelto con varias canciones. Creo que incluso una con María Becerra. Pero no es por nada. Voy a criticar una cosa. Oye, estoy criticona, criticona, vamos. Si no me cae hate por este vídeo, me he pasado a internet. Literalmente. O sea, creo, sinceramente, que Enrique Iglesias tiene un problema. Bueno, puede tener bastantes. Pero yo le veo un problema. Su diseñador gráfico. Me refiero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? O sea, ¿cómo puedes poner esto como portada de un...? Te lo siento mucho, es una vergüenza. Es una basura. Me refiero, Enrique, Enrique, entre tú y yo. Enrique, escúchame, ¿eh? Págame. Te lo hago yo. ¿Más barato? Seguro. Yo me vendo muy fácil. Yo soy muy barata. Eso sonó bastante mal. Pero bueno. Yo te juro que te lo hago mejor. Porque esto es una basura. O sea, esto está hecho además que parece cómics... No, no, es que es horrible, es que es horrible. O sea, es horroroso. O sea, que se esperan de la siguiente semana o de las siguientes semanas. Hombre, pues que Quevedo nos suelte un poquito más de información sobre su nuevo álbum, que sería lo ideal. Y en general, creo que nada más seguro que se me ha dejado... O sea, seguro que me ha dejado algo. Me refiero, 100%. Muchas gracias por ver el vídeo. Pero antes de nada...